Hace poco me planteé la importancia que tendría una laptop en mi vida Una cosa de estas podría facilitar los videos muchísimo más de lo que lo haría cualquier otro aparato El caso es que cuando entré al mercado libre para ver los precios eran putamente desorbitados Así que decidí restaurar la que tenía, mi primer PC Que no prendía más, se sobrecalentaba, se trancaba hasta en el Windows Así que hoy, primer problema de solución comenzó Esta laptop en reposo llegaba a los 86 grados Unas temperaturas loquísimas Que por más que sea un portátil no puede llegar a esas temperaturas en reposo Después ya jugando llegaba a los 100 grados y se apagaba O si no hacía thermal throtting o estrangulamiento térmico Y te llegaba a dar 2 FPS en Minecraft, o sea una cosa de loco Fue fácil de solucionar, tan solo tuve que abrir toda la computadora para limpiarla Y ahí estaba el problema, una pasta térmica de hace 3 años Y una pelusa de casi un centímetro literalmente Una de esas pelusas estaba obstruyendo la salida y lo único que hacía era que el procesador se sobrecaliente 8 creo que descubrí el problema porque se calentaba, o sea tiene un poquitito de mugre nomás, o sea está un poquitito sucio Así que voy a intentar limpiar y si queda funcionando te digas, si no la cague La armé y cuando la fui a prender no aprendía Así que la desarme todo de nuevo, no dejé nada en la carcasa y comencé a mirar un tutorial para poder armarla de nuevo Para los que no saben como buscar un video para desarmar su laptop Simplemente ponen el modelo de su laptop, en este caso Presario CQ43, Thermal Paste Ahí tienen un video para desarmar su laptop El caso que la desarmé y la volví a armar Y ahí... surgió Prendió por primera vez Y actualicé por primera vez a Windows 10 esta laptop Tenía Windows 7 32 bits Tan solo actualicé desde la computadora sin un pendrive ni nada Así que se pasó de Windows 7 32 bits a Windows 10 32 bits Ok, tengo las dos computadoras prendidas así que voy a apagar la principal Ok, ya apagué la computadora así que ahora vamos a pasar Cinebench A ver... A ver qué... No... No, a mí va a 64 bits A la verga Voy a tener que instalar otra vez Windows Verga Y... sí, Windows 10 32 bits no me servía para una mierda Y así que ahí estaba yo Con una laptop que era una putísima papelera porque tenía un Windows obsoleto Intenté descargar Fall Guys y... fallé Es para Windows 64 bits Así que me decidí a actualizar a Windows 10 64 bits El procesador soportaba los 64 bits así que... Le di para adelante Ahí sí pude instalar todos los programas MSI Afterburner Fall Guys y todos los programas que yo tengo normalmente Y me decidí a monitorizar las temperaturas El caso que a la hora de monitorizar las temperaturas Estas llegaron a 32 grados en reposo Y 55 grados jugando Una cosa de locos Y temperaturas que también son muchísimo mejores que las temperaturas de mi propio PC de sobremesa Ok, así que me decidí modificar un poco el exterior La PC tenía muchísimos años, estaba demasiado deteriorada y así que decidí vinilarla El vinil esta vez fue una buena idea Los colores que decidí fueron negro mate y una fibra de carbono Toda la PC en negro con detalles en fibra de carbono que le iban a dar el toque premium entre comillas La terminé de vinilar y hice unas tomas Y me di cuenta que tenía demasiada mugre en el teclado Tal punto de que se recontraveía en la cámara Así que tuve que ir sacando tecla por tecla Para poder limpiar todo el teclado Y así es como quedó Así que ahora sí la PC está completa Bien vinilada y todo También hice mejoras de rendimiento Por ejemplo, probé Minecraft y me dio unos increíbles 200 FPS No bajaba de 200 FPS una PC que no daba más de 7 FPS Una PC que te iba trancada en el mismísimo escritorio Que abrías una pestaña de Chrome y se te trancaba Así que ahí fue cuando descargué Fall Guy y me desilusioné No llega a más de 9 FPS jugando Y se nota demasiado la tardanza de cuando el muñeco salta y todo eso Le das a saltar y un par de segundos después salta O sea, la diferencia que hay entre jugar en 10 FPS y 60 FPS en mi PC grande Es demasiado Y ahora la cercita del pastel Counter Strike En Counter todavía no monitoreé Así que lo van a estar viendo en vivo conmigo Vamos Y bueno Básicamente edité casi la mitad del video con esta laptop Fue genial guacho El caso es que no se trancó en ningún momento Por cierto le puse 2 GB de RAM que creo que no lo nombré nunca Los 2 GB de RAM que le puse les fueron de 10 Espero que les haya gustado el video Suscríbanse Síganme en Instagram y en Twitch Donde 2x3 estoy en directo Entren a mi server de Discord que está acá abajo también Y nos vemos Adiós